Y Francisco Lalinde, presidente de la aerolínea Viva Air, afirmó que la organización no está en capacidad de devolver el dinero a los usuarios que habían comprado tiquetes. Miles de pasajeros exigen una respuesta de la compañía y expertos aseguran que hay acciones legales a los que podrían recurrir los usuarios. Vamos con Duber Cano. Duber, ¿qué tipo de acciones legales tienen entonces los afectados? Adelante. Compañeras, televidentes, muy buenas tardes. Pues bueno, son básicamente dos acciones las que pueden emprender. La primera, la acción al consumidor y la segunda, una acción civil. Pero para entender mucho mejor, pues esta situación nos está acompañando el abogado John Morales, especialista en Derecho Civil. Y John, contémosle a nuestros televidentes cuáles son esas acciones puntuales y cómo tomarlas de los miles de afectados que hoy se encuentran por cuenta de la situación con la aerolínea Viva. Efectivamente, los consumidores, los usuarios que han comprado billetes en la aerolínea Viva Air pueden ejercer la acción de protección al consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Adicional, también pueden acceder una reclamación directa ante la aerolínea y también pueden acudir a los jueces civiles de la jurisdicción ordinaria. Estas acciones básicamente pretenden la compensación de los perjuicios ocasionados, pero aparte de ello, la restitución de los recursos pagados por los tiquetes que han tenido a bien comprar para sus destinos. Bueno, estas acciones, ¿cómo se inician y ante quién puede recurrir precisamente los afectados? La primera es, se pueden iniciar a través de la página web de la superintendencia www.sic.gov.co o también a través de la misma página de la aerolínea. Además, también existe el mecanismo de la demanda civil que se impetra por medio de abogados en la jurisdicción, depende de donde haya ocurrido el insuceso o el incumplimiento del contrato de transporte. Es decir, quienes tuvieron el incumplimiento en Bogotá demandarán en Bogotá y así sucesivamente. Bueno, de ahí están los dos tipos de acciones, los dos tipos de acciones que los afectados pueden recurrir. Pues esto es todo por el momento. Dubercano, hora 13 noticias, cubrimiento total siempre. Duber, muchísimas gracias.